en la versión 3.4 no viene sea o si no si no sea bueno yo ya sabía ya se sabía se rumoreaba etcétera pero tenerlo confirmado aquí es como a ya a juntar protegema mire juta hoy el año la segunda parte aljas aljas en y sea en la primera parte allá me puse nerviosa chicos por las proto gemas nuestras proto gemas vamos a sufrir esta actualización tiene banners muy muy buenos como están ustedes con sus proto gemas chicos han ahorrado lo suficiente van a tirar por más de un personaje o solamente uno hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de genshin impact en el canal estoy muy emocionada porque hoy estaré reaccionando al live stream de la versión 3.4 esta versión será la versión del evento del rito de las linternas un evento muy importante no sólo para lille que es en la región de aquí de genshin impact sino que también para muchos países asiáticos ya que es el año nuevo chino o también conocido como el año nuevo lunar o el festival de primavera así que bueno sin nada más que decir comencemos el live stream miren qué bello ha empezado y con esta música tradicional en china y este lugar que parece ser como de esos típicos pueblos de agua en china de que me encantan he visitado algunos y son preciosos aquí va a aparecer él dije ahí está me encanta que sea todo por el año nuevo chino la celebración muy feliz año nuevo dice el tau wei si nos mencionan como el rito de la linterna se aproxima y lille se está preparando vamos vamos a mirar entonces que nos trae que nos sienten hoy miren están todos en la mesa me encantan mis personajes favoritos está junio me encanta que hayan incluido a chon y luego hay algo miren algunos querían ver un poquitito de pay room ahí está junto con sisi y ahí está yao yao también y miren 20 también y sea o por supuesto hay que emoción chicos para mí este va a ser el primer rito de la linterna que voy a poder jugar el primero porque los anteriores todavía no no jugaba against y me encanta verlos a mis personajes favoritos que la mayoría son de libre también bailando yao yao con su conejito mírenla por el año nuevo del conejo chicos para los que no saben este año nuevo lunar este año nuevo chino es el año del conejo así que yo creo que eso estaba planeado por eso dejaron a yao yao brillar en esta ocasión qué linda que es hay las esas linternas volando y los fuegos artificiales juta o la están mostrando muchísimo yo creo que eso nos aclara que realmente viene su regalo cierto miren incluso tendrá una misión importante o no tendrá un papel importante en el evento que creen ustedes a ver qué nos tiran a esta es la parte del desierto que creo que vamos a tener una actualización en el desierto miren estas enemigas nuevas el diseño es espectacular me encantó oye ese árbol miren aquí está el que muchos están esperando al haitam wow dentro dentro creo que utiliza espada espada ligera sí pensaba que era mandoble no sé por qué no no espada ligera wow sus efectos muchos comparan sus habilidades con las de coaching que creen ustedes yo creo que sí se parece un poco pero tampoco tan igual o no bueno no sé es que con el color verde se ve diferente este es el nuevo jefe supongo o o o y esto está como detenido qué lindos que son los gráficos chicos de Genshin Impact me encanta algo por lo que me conquistó el juego qué lindo ya miren aquí ya está el primer código y me impresiona que jutao tenga un papel tan importante creo que en el anterior porque me puse a ver los trailers anteriores en el anterior directo del anterior año nuevo chino era shenhe verdad que estaba así como porque participar en la misión esa o en el evento no no sé pero miren ahora está jutao genial genial bueno chicos recuerden de canjear este código ahora ya no esperen porque caducan expiran así que atentos atentos por estas protogemas 100 protogemas aquí viene a hablarnos nuevamente sí que todas las familias se reúnen en este año nuevo para celebrar verdad y aquí está uno de los de los guionistas o no feliz festival del rito de las linternas y tiene o tiene una una camiseta una polera de conejito o no yao yao sí es tan linda la adorable chica de lille la quiero yo creo que la voy a poder obtener porque si es que están los banners que se rumorean yo creo que sí voy a sacarla y con hartas constelaciones así que espero que sea buen personaje entonces dice que yao yao parece que también es se relaciona con canju y con shenhe se lleva muy bien son amigas me encanta pero no es un adepto verdad creo que no a madame ping muchos esperan que madame ping sea algún día jugable no lo sé chicos pero bueno o aquí está mostrando cómo funciona yao yao ella utiliza lanza si se ve tan divertida utilizando la lanza es tan alta la lanza y ella es tan tan pequeñita sí 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 aquí menciona eso que es una un arma tan grande y bueno ya o tan pequeñita o no pero sí sí puede utilizarlo y bueno también los 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 personajes pequeños que utilizan esas como los mandoble yo creo que eso es más pesado que una lanza o no a miren podemos lanzar al conejito verdad sí el conejito y va va creo que haciendo daño dentro supongo no ay qué lindo me encanta hay muchos conejitos se multiplica una habilidad de ella es que se relaciona con los animales entonces quizás a ver veamos será una de sus habilidades pasivas o si no simplemente parte del lore ah miren miren genial no esto no escapa muchos de ustedes me dicen que necesito tener a sayu para tener esta habilidad pero parece que voy a poder tener allá o yao primero para poder recolectar todas esas cosas para la resina concentrada genial me gusta me gusta dice que tenemos que cuidarla mucho por supuesto que sí es preciosa me encanta miren a tiene su trailer no dice vamos a caminar por el puerto ay pero no estás en el puerto o vas camino al puerto miren la es tan linda me encanta su diseño no tengas miedo dice ay el conejito se llama Yuekuei el conejito se llama Yuekuei o no creo que sí creo que es una referencia a una leyenda china de un conejito que está en la luna por el festival de medio otoño creo que debería ser eso oh miren miren aquí está este personaje 5 estrellas tan esperado porque Yao Yao es personaje 4 estrellas así que nuestro Alhazen Alhaitam 5 estrellas miren wow me gustan mucho sus animaciones wow ustedes van a tirar por él yo de momento no no pero quizás a futuro sí quién sabe a futuro cuando pueda coleccionar muchos personajes sí de momento no otro sí otro personaje que viene en la 3.4 sí Alhaitam qué emoción qué emoción vamos a ver cómo cómo podemos combinarlo con otros equipos y qué tan buen personaje es chicos miren aquí está ah y tiene también su propia historia creo ¿no? oh atención atención vamos a conocerlo más en detalle entonces genial me gusta mucho que vengan con sus con sus misiones o arcos de la historia donde se enfocan en estos personajes me encanta para poder aprender más de ellos y conocerlos mejor ¿verdad? dice que siempre puede mantener la calma y para ver todos los detalles como se detienen la situación y analiza bien todos los detalles de una situación muy inteligente o no Alhazen dice que no es muy sociable que digamos pero bueno entonces veamos ahora cómo cómo se desenvuelve en combate aquí está miren miren sus habilidades sí eso es muy similar a la de Alhazen también como que avanza hacia adelante ¿verdad? yo todavía no tengo Alhazen así que no la he probado mucho pero por lo que he visto sus habilidades se parecen bastante miren miren oh y se crean ahí esas frutitas dendro también para explotarlas oh la ulti wow la ulti como que pasa de todo pero él está ahí tranquilo de pie ah miren su habilidad pasiva ah te da extra te da materiales bonos ay me encantan estos personajes que nos ayudan a sintetizar cosas vamos a ver entonces vamos a ver qué más nos cuentan de esta versión en la versión 3.4 no viene Xiao sí no sí no o sea bueno yo ya sabía ya se sabía se rumoreaba etcétera pero tenerlo confirmado aquí es como ah ya a juntar protegema miren ya era todo lo que todos ya sabíamos sí se cumplió Jutao y Elan en la segunda parte Alhazen y Xiao en la primera parte junto con Yao Yao así que Yao Yao la voy a obtener yo creo que con muchas constelaciones voy a tirar mucho por Xiao y la nueva arma la vieron la nueva arma de Alhazen ah ya me puse nerviosa chicos por las protegemas nuestras protegemas vamos a sufrir esta actualización tiene banners muy muy buenos cómo están ustedes con sus protegemas chicos han ahorrado lo suficiente van a tirar por más de un personaje o solamente uno ahí se despiden y toman tecito y también con las mandarinas que es muy típico desde el año nuevo chino aquí el nuevo el siguiente código chicos atentos atentos a este código no se olviden de canjearlo hoy les repito no se olviden de hacerlo porque después si se los olvida ya no están estas protegemas y continuamos y miren están en la oscuridad ahí se van encendiendo poco a poco las luces aquí están la atmósfera dice que es muy diferente a la anterior sí la verdad es que sí miren miren a ver oh son diseñadores ya vamos a ver ah yo creo que nos van a contar más acerca de todo de todo el paisaje de a ver del rito de la minterna y también de Sumeru quizás del desierto o no a ver sí el área nueva del desierto sí wow la verdad es que debo decir que a mí personalmente no me gustó mucho el área del desierto porque no soy muy fan de de ese tipo de ambiente de paisaje pero sí claro está interesante en un juego pero la verdad es que no necesitaba que la expandieran aún más pero bueno vamos a ver con qué sorpresas nos sorprenden miren el diseño original decía que sí con elementos del desierto con este terreno que parece así como un vórtex como que va como hacia el centro no wow sí dice que querían demostrar la tensión la tensión y este impacto de un tornado creo así ese de ahí qué miedo ese tornado wow y también si tormentas de arena muchas tormentas de arena en esta zona si condiciones más difíciles nos afectará quizás a nuestros personajes o quizás no ah miren aquí está el nuevo jefe que vimos en el tráiler se ve muy extraño me lo imaginaba como más largo pero creo que no es tan largo verdad es pequeñito cuánto dura ver si no me lo imaginaba más largo ahora es más largo no desde otro ángulo se veía diferente o miren esto que tiene fuego y aquí estas nuevas enemigas guau y esta también está de dentro no que linda hay baila mientras ataca baila estoy sin palabras estoy sin palabras realmente mucha admiración a esa nueva enemiga nos ataca mientras está bailando o miren hay un nuevo templo no un dominio será o una parte de alguna misión miren qué lindo con estos toques como como de egipto hoy es como ruinas y en las profundidades o no y cuevas ay ya ya me emocioné ya quiero ir a explorar toda esta zona y veo que hay un acertijo ahí con las antorchas o dice que nos quiere dar un consejo como ellos lo diseñaron bueno a ver cuál es el consejo primero tienen que completar esa misión y esta otra misión perdón en chicos que no les traduzco el nombre de la misión porque como no las he jugado tampoco entonces no sé exactamente cuál es pero bueno si nos recomiendan que por favor juguemos las misiones anteriores antes de llegar a esta zona yo creo que no voy a seguir el consejo voy a ir directo y ustedes prefieren primero hacer las misiones y después explorar o primero explorar y después hacer las misiones miren hay campamentos creo campamentos aquí en estas ruinas de soldados o de bandidos no alcancé a ver hoy miren esta zona está linda esta creo que lo había visto en algunos leaks en twitter creo que había visto allá o ya en esta zona de ahí o un legendario un oasis eterno legendario es bonito ver oasis en el desierto creo que es la parte que más me gusta de los desiertos precisamente lo que no parece ser un desierto dice que vamos a poder entender más acerca de este rey de este del desierto y de toda la historia de años atrás del desierto quizás estará también en conjunto con la historia a la misión de al haitán a ver ya a mí que linda la animación yo la verdad es que quiero más detalles del rito de la linterna si sumero está genial pero esto como celebrar el rito de la linterna chicos atentos ay me encanta el animal de hoy había muerto muero a la quiero tener que linda miren y aquí dando sus respetos a este a este adeptus o no ir con los fuegos artificiales supongo no si los conejitos miren qué lindo me encanta me encanta vamos a a quizás será el evento creo que antes tuvieron un evento de fuegos artificiales o no vamos a ver yo creo que mencionan los eventos del rito de la linterna miren qué lindo ay me encanta me encanta la animación es tan tierna ahí los ojitos se le ponen con estrellitas así el conejito entonces se llama yo ecuay ay me encanta feliz festividad de la linterna denos más detalles por favor aquí ya sí por favor díganos díganos cuéntanos aquí estos dos diseñadores entonces nos vienen a hablar más de esta parte verdad si dice lo que el de seguro lo que más esperan ustedes desde el rito de la linterna y la verdad es que si yo si miren miren aquí está caño me encanta este elemento principal yo creo porque es el que da la corona verdad parece que si van a ver otros invitados desde otros lugares porque si vi que habían otros personajes que no son realmente de live o no en los eventos pasados también fue así o era más que nada personajes de live vamos a ver ay ya quiero jugar estos eventos dice que junto con caña entonces tenemos que la preservadora de las nubes creo miren entonces quizás realmente va a aparecer pero no sé si su forma humana como algunos están esperando pero al parecer si va a estar involucrada en la historia nos van a presentar más acerca de este evento a ver el 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 teatro de papel o no de esas como como títeres de papel a ver déjenme si se los muestran es un típico arte ellos dicen típico arte de liyue pero la verdad es de china pero bueno lo entendemos podemos experimentar esta interesante técnica por nosotros así aquí está miren a ver cómo funcionará podemos ir como armando un escenario yo creo no creo que es como de estos puzles tenemos que armarle como el camino y desbloquearle cosas para para que pueda avanzar me gusta me gusta no se nota mucho como que fuera el ese teatro de teatro de títeres la verdad porque bueno le cambiaron bastante el diseño pero está inspirado en eso qué lindo me gusta me gustó ese evento la habían visto un evento así anteriormente o es completamente nuevo chicos cuéntenme en los comentarios yo como recién empecé a jugar hace unos seis siete meses no lo conocía miren miren aquí tenemos nuevamente uno de estos esto yo creo que son como los eventos más aburridos entre comillas porque siempre es lo mismo no y recolectando las moneditas o algunos objetos actualmente cuando estoy grabando esto tenemos el evento de reventar los los globos y es como algo similar es un evento un poco más aburrido creo yo pero bueno proto gemas son proto gemas o no dice que puedes jugar este evento tanto con otros jugadores como en solitario y miren también utilizando este barquito también recolectando estos diferentes tipos de monedas y también creo que estas linternas de slime y también además de eso entonces a miren hay una parte de combate la verdad miren vuelve esto de el personaje que regalan un personaje de cuatro estrellas de lío o no cuál van a escoger chicos cuál van a escoger ya o ya o otro ay yo no sé yo no sé quizás yo escoja una constelación de ciencio la verdad como lo utilizo tanto y como no lo tengo con ninguna constelación chicos y eso que es uno de los primeros personajes que obtuve en el juego pero no lo tengo con ninguna constelación a miren y también acerca de los de los deseos del login de deseos verdad creo que mencionaron eso vamos a tener algunos deseos ahí chicos para estos tiempos de banners tan buenos sin proto gemas cualquier deseo sirve de mucho vamos miren los eventos este es de inazuma verdad sí y to nuevamente nuevamente y to protagonizando un evento no nos pregunta si lo queremos probar por supuesto que sí me encantaría miren como con estos escarabajos tienen que pelear entre ellos no sé si me gusta mucho la idea de esto de hacer que que estos animalitos o insectos peleen entre ellos pero bueno ya es un juego es un juego lo entendemos ya es un juego es como pokemon o no me da risa que el diseño de la interfase es como si fuera de todos de estos street fighter estos típicos juegos de pelea como en este de este ángulo qué opinan chicos habían visto un evento así antes es la segunda vez que vuelve o es una novedad es organizado por hito y tú ha tenido mucho protagonismo últimamente con el evento anterior de los fantasmas y ahora este de acá miren este también y creo que también es de inazuma verdad si es de inazuma a pesar entonces de que estamos hablando de la versión del ive con el evento de las linternas y todo eso de todas formas hay varias cosas de sumeru también inazuma de monster hasta el momento creo que nada verdad es la única nación que creo que no va a tener un evento este si es un evento típico de batalla o no con ciertas habilidades especiales por lo que veo no son nuestras habilidades de siempre y creo que es bastante como un evento de combate uno contra uno a miren la skin de hay acá es realmente como lo que se filtró impresionante como se filtran las cosas chicos miren esta skin la verdad es que no sé es bonita así pero no me imaginaba hay acá con este tipo de ropa qué opinan ustedes chicos wow y su peinado también cambia no alcanza a leer si es que era cinco estrellas la esquina era cuatro o miren aquí está la skin de lisa que linda también igualita a lo que se filtró y es gratis este sí que es gratis verdad aquí tenemos otro evento en sumeru tenemos varios eventos para esta versión de estos eventos simples pero bueno tenemos de estos eventos miren ahí lisa ya con su skin y también está yao yao y también está haitam ay los quiero a todos si podemos hacer entonces algunos grupos de personajes equipos y evento de pelea qué opinan les parece bien o miren miren aquí está así completando este este evento nos dan en esta skin de lisa me encanta yo creo que sí la voy a tomar y se la voy a poner de inmediato me gusta mucho mucho más que la skin que tiene actualmente su skin original no está me encantó sí la de ayaka no sé la verdad miren información de del juego de cartas tan pronto yo pensé que iban a esperar un poco pero no 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 dicen que van a cambiar bastante del gameplay en algunas en algunas reglas o no no sé si para un evento especial hoy en general dicen que será el juego aún más intenso que les ha parecido el juego de cartas chicos ya he jugado un poco pero no tanto la verdad debo admitirlo aún miren aquí están todos los los eventos todos juntos verdad aquí está lo de los deseos 10 deseos chicos atentos que tienen que conectarse para tomar esas recompensas cuando inicie no sé si será el principio de la versión o entre medio pero atentos por esos deseos gratis dicen que espero esperamos que disfruten de estos eventos y tener más hay así más 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 cositas más protogemas aquí está el tercer y último código chicos no se olviden de canjearlo hoy mismo bienvenidos de vuelta entonces a ver tendrá más novedades a dos cosas más bien ah bueno ya del soundtrack de la música ya hoy o mix si del equipo de música que más que más entonces más música de genshin me encanta la música de genshin impact es ideal para ponerla de fondo mientras haces otras cosas muy muy lindo ay qué lindo la ilustración de paemon este el volumen 3 chicos atentos a los que le gusta la música y también en esta ocasión del rito de la linterna ya planearon un proyecto de cultura a ver las habilidades artísticas de los adeptos del yue generación en generación se han pasado estas tradiciones a ver a ver de la región del yue y de genshin impact miren miren a ver qué es esto no entendí mucho lo que era lo último no sé si es un evento web o un evento dentro del juego pero es acerca de la cultura del yue bueno y si pronto en el festival de primavera verdad si el festival de primavera chicos es el año nuevo chino también se le dice año nuevo luna todos esos nombres bueno muy muy pronto es ahora a finales de enero como el 21 creo si no me equivoco 21 22 es gracias a ustedes que genshin impact se ha convertido una gran experiencia como es ahora gracias a todos los jugadores por supuesto feliz año nuevo feliz año nuevo a todos ya sea el año nuevo de nosotros como también este festival de la primavera el año nuevo chino y creo que terminamos con esta música de muy tradicional así que bueno si quieren escucharla por completo no se olviden que van a subir esto también al canal de youtube para que vayan a verlo bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy qué les ha parecido el live stream de esta versión 3.4 que no solamente nos trajo novedades del evento del rito de las linternas sino que también de sumeru y algunas otras cosas de los nuevos personajes los banners cuéntenme qué les ha parecido nos vemos en el siguiente vídeo adiós qué le ha parecido nos vemos en el siguiente vídeo y Gracias.